El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la construcción del gasoducto Cuxtal Fase 1 se avanzará en dotar a la península de Yucatán de seguridad energética. El secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, Alex Azar, declaró este viernes al coronavirus como emergencia de salud pública, ante lo que el gobierno estadounidense impondrá nuevas medidas. El Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea este viernes en punto de las 23 horas de Londres, en un momento en que la población expresó su sentir por este hecho histórico a las afueras del Parlamento Británico, donde miles de personas se congregaron para la cuenta regresiva. El decrecimiento registrado en 2019 no fue una sorpresa, sin embargo, este 2020 se espera un mejor año para la economía mexicana, impulsado por la certidumbre tras la ratificación del T-MEC, así como una mayor inversión en el país, consideró el director general de BBVA México, Eduardo Ozuna. Al reconocer que Guanajuato tiene los más altos índices de violencia y homicidios del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviarán más elementos de la Guardia Nacional a esa entidad. Oscar Andrés N., alias El Lunares, presunto operador de la Unión Tepito, fue detenido la madrugada de este viernes en Hidalgo, en un operativo conjunto entre las Secretarías de Marina, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina y el gobierno de Hidalgo. Un misil lanzado por militares palestinos desde la franja de Gaza fue interceptado este viernes por la cúpula de hierro de Israel durante la cena del Zabat, dañando ligeramente varias casas al sur de Sederot.